Pues ya desde hace unos cuantos días me había llegado este router CNC, apenas tengo tiempo de empezar a armar Tuve que hacer espacio porque la verdad roba muchísimo, muchísimo espacio Ya que de largo tiene aproximadamente 2 metros 80 y de ancho me parece que unos 50 Pero quería comentarles y mostrarles un poquito sobre él Trabaja con este router, lo he compartido aquí en TikTok y también en YouTube, también le hice una reseña, es muy bueno Es chico, es muy básico, pero si haces cosas muy sencillas o trabajos no muy seguido, te funciona muy bien Se los recomiendo demasiado, es de los económicos y es de además confianza porque es maquita Es un producto, es un CNC muy básico, pero te promete trabajar las 24 horas Podemos ver por aquí unos de sus rieles, perfiles de aluminio, aquí adentro también vienen unos Solo que al ser muy largos los empaquetaron dentro de este tubo PVC para que no se deformen Como va a correr este eje sobre estos rieles, debe ser muy importante que no se pandeen o se deformen Aquí está otro eje y dentro de este eje va la pieza que se mueve No sé cómo se llame porque no he leído muy bien todo el manual De hecho como ven todavía sigue empaquetado, así es que poco a poco les estaré compartiendo hasta el resultado final Marca 100% mexicana, arma todo aquí en México, me parece que en el estado de Jalisco Por aquí tenemos el router y aquí quiero suponer que es el cerebro o la cabeza lo que hace trabajar al router Por aquí tenemos cuatro piezas de MDF, me parece que son de dos centímetros de grosor Son dos chicas y dos grandes, esa es la base Y por lo poco que he leído, estos rieles se van armando con esta y estos también Y si tienen preguntas o comentarios sobre el router Pueden escribirlas aquí abajo en los comentarios, se las iré respondiendo Y también les estaré compartiendo el avance del armado de este pequeño router CNC